Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo soy un solo... Del libro de Isaías Voy a cantar el nombre de mi amigo Un canto de amor a su viña Mi amigo quería una viña en fértil y collado La entrecabó, la descartó y plantó buenas secas Construyó el rey de un juda a laia Y cavó un lagar Y esperó que desle uvas Pero dio más razones Pues ahora, habitantes de Jerusalén Obras de Judá Por favor, sed jueces entre mí y mi viña ¿Qué más sabría hacer con mi viña Que yo no lo voy a traer hecho? ¿Por qué esperando que diera uvas Yo a mi razones? Pues ahora os diré a vosotros Lo que voy a hacer con mi viña Da su valla para la sierra del pasto Se derrumbe su zapia para que la quiso se leen La dejaré avanzada No la joderán y las cargarán Crecerán sartas y cambios Proviviré a las nubes que suevan sobre ellas La viña del Señor de los Ejércitos Es la casa de Israel Son los hombres de Judá Sus naciones preferidos Espero que hayan los derechos Y hay que les asesinatos Espero que justicia Y hay que les lamenta Palabra de Dios La viña del Señor Es la casa de Israel La viña del Señor Es la casa de Israel La viña del Señor Es la casa de Israel Es la casa de Israel Y las cargarán Estendió sus pasamientos A salvar Sus brotes Acercar La Villa del Señor es la Casa de Gavé, la Villa del Señor es la Casa de Gavé. ¿Por qué ha tratado de hacer esto? Para que las aciendos deslizantes, la piscicción de los amiguitos y de las coronas alemanes. La Villa del Señor es la Casa de Gavé, la Villa del Señor es la Casa de Gavé. La Villa del Señor es la Casa de Gavé. La pilla del Señor es la casa de Israel. La pilla del Señor es la casa de Israel. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los miligrantes. Hermanos, nada nos preocupe, sino que en toda ocasión, en la nación y súplica formación de gracias, vuestras bendiciones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo vicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, saudable, todo lo que el Espíritu comédico tened en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oristeis, visteis en mí corriendo con oro. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Amén. 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 en los ojos a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchen otra parábola. Había un roquetal que recartó una vía, la rodeó con una serpa. Aumenece un lagar, construyó la casa del barco, la rodeó con los labradores y se marchó del viaje. Llegaba el tiempo de la ventimia y dio sus ciudades a los labradores para precibir los los que le correspondían. Pero los labradores agarraron a los criados a paliar a uno, mataron a otro y a otro a pedrear. Y vio de nuevo a los criados más que la primera vez que hicieron con ellos un hijo. Por último les mandó a su hijo diciendo, tendrás respeto a mi hijo. Pero los labradores alberán y con el jefe, esténse desde él, vengan, lo matamos y los quedamos con su herencia. Y agarraron a los empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora cuando vuelvan al medio de la viña, ¿qué harán también los labradores? Le contestaron. A la jolí de malamuente, a este palamado, te arrendaron a la viña a otros labradores que le entreguen los frutos de sus tiempos. Y Jesús les dijo, no han traído nunca en la escritura, la tierra que les echaron los arquitectos, es ahora la tierra, ¿verdad? Es el señor que lo ha hecho, ha sido el milagro para ti, con eso le digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un fuego que produzca sus frutos. Palabra de Señor. Palabra de Señor. Sientenme por favor. ¿Porque son qué? Porque son dulces. ¿Por qué más les gustan las dulces? ¿Uno cómo sabe que es algo de dulce? ¿Uno cómo sabe que es algo de dulce? Probando, ¿cierto? Cuando la alguien en la boca es que se va a dar cuenta si la boca es dulce o no es dulce. Si es dulce, ¿qué pasa? No es la comida. ¿Y si no es dulce? No es la comida. ¿No es la comida? No. Guacala. ¿Sí o qué? No me la coman. Pero hay unas uvas que son como entre dulces y amantes. ¿Y si no es dulce o no es dulce? ¿Tel escopio? Guacala. ¿De qué color de dulce de dulce? Verte. Verde. Moradita. ¿Serán cosas pequeñas? ¿Serán cosas pequeñas? ¿Serán cosas pequeñas? ¿Es algo visibilita? ¿Es el bruto y pago? ¿Cierto? Guacala. Resulta que la palabra de Dios dice que un Señor sembró una línea. ¿Ustedes han visto un cultivo de dulce? Sí. ¿Cierto? Por aquí hay también y por allá por el norte del baño. Se embró un cultivo de uvas. ¿Y qué estaba esperando que le diga? Uvas dulces. Imagínense qué le dio. Le dio uvas amargas. Y por eso le llama agarazones. ¿Eso quiere decir agarazones? Uvas amargas. ¿Qué haría entonces con la viña? Vea. Cortó. Para poder sembrar otra, para poder sembrar otras plantas. Esperando que le digan a uvas dulces. Podríamos pensar eso que les voy a decir. ¿Qué clase de uva soy yo? ¿Qué clase de uva soy? ¿Amarga o dulce? Dulce. A veces somos todos amargas. ¿O no? ¿Cuántos somos todos amargas? ¿Para lo que? ¿Cuántos somos tan altos? ¿Cuántos tratos? ¿Cuántos tratos? ¿Cuándo decimos una mentira, por ejemplo? ¿Cuántos nos llevadamos? ¿Cuántos nos llevadamos? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecamos, pelo a aquel? Porque eso es muy general. ¿Cuántos no veremos usted a la mamá? Por ejemplo, ¿cuánto más somos uvas amargas? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto somos uvas dulces? ¿Cuándo hacemos casa? ¿Cuándo aquel dios está ahí? ¿Cuándo nos petamos a todas las personas? ¿Cuánto podemos ser? ¿Uvas amargas o uvas dulces? ¿Quién quiere usted? ¿Uvas dulces? Muy bien. Esto lo voy a dejar a los adultos. A ver, hermanos, es que el saco de la corrupción le dice que, decía por favor, la viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor, nos decía ahora la primera lectura, la viña del Señor es la casa de Israel. Son los hombres de Judá. Obvio, la viña del Señor somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos la viña del Señor. El grupo que le pertenece al Señor. Somos, si tomamos el ejemplo que nos maneja en todas las viñas, la primera y el saco, y el Evangelio, nosotros somos ese cultivo de uvas del Señor. Y con esto que le estoy diciendo a los niños, vale la pena que nosotros lo pensemos. Porque ¿qué clase de uvas somos nosotros en la iglesia? ¿Qué clase de producto somos? Porque podemos ser de una amargura total o podemos ser dulces. ¿Y cuánto soy amargura de la iglesia? Cuando vivo cosas diferentes a las que he ido creer. Cuando mi vida no coincide con mis palabras, cuando mi vida no coincide con aquello que me ha enseñado el Señor Jesucristo. Cuando mi vida es una cosa diferente a la fe, entonces soy una uva definitivamente amarga. Pero soy también de amargura en la vida de la iglesia. Cuando yo que pertenezco a ella, que me siento parte de ella, que celebro los palestinos y los sacramentos, no soy un buen testigo. A veces somos demasiado de la iglesia y es lo que participamos de la vida de la iglesia. A veces somos de testimonio del Señor Jesucristo y es lo que participamos de la iglesia. Y entonces las personas dicen, ah, si es el que es el Padre, hace esta cosa. Si es el que es veranito de tal que va a pisar todos los domitos. Si es el que está metido en el grupo tal o en el grupo X. Si es el que reza tanto hace eso, imagínense, no hacemos nada de eso. Es que nos están diciendo que tenemos que tener dulzura en la vida de la iglesia. Que no podemos transmitir la calcula, sino que por el contrario lo que tenemos es, hermanos, que expresar con nuestra vida y con nuestras palabras la certeza de lo que nosotros vivimos. Nada más difícil, por ejemplo, hermanos, que un cristiano triste. Si yo tengo la certeza de la fe, tengo que tener también la alegría de la fe. Dios les ha dicho muchas veces, usted se va a ir a ir de la iglesia y llega a su casa, un poco llega a su casa. A lo mejor llega un avión, a lo mejor llega y alza una caleta. ¿Y qué le van a decir? Menos más que viene de misa. ¿Qué tal que no viene de misa? Porque si viniendo de misa viene un amo, viene un amo, ¿qué tal que viene de otra parte? Entonces, allá se trata de expresar la alegría de la fe, la dulzura de la fe, y no la amargura de las cosas contrarias a la fe. Por eso entonces, hermanos, dirámosle al Señor un pleno convencimiento de lo que nosotros somos y de lo que celebramos. Dirámosle al Señor que Él fortifique nuestra fe, que Él nos ayude a ser testigos de la fe, a ser dulzura de la fe en todas nuestras vidas, nuestras palabras y nuestras acciones. Así sea. De aquí vamos a ser la profesión de la fe, acompañamos a estos niños y hoy hacen su primera reunión. Nosotros estamos diciendo sin creer. Hermanos, ¿ustedes creen en Dios Padre, Todopoderoso, que arrojó del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Cristo, el Hijo Único de Dios, que nació de María en la iglesia, que murió en la cruz y se resucitó para nuestra salvación? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, que nos da la vida, en la santidad católica que somos nosotros, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna? Sí. Permitan, está en nuestra fe. Sí. Está en la fe de la iglesia. Está en la fe que tenemos. En Cristo, nuestro Señor, Amén. Amén. Vamos a un momento de silencio, baja la cabeza, cierra los ojos, y digan las sinosas intenciones y sus necesidades. Escucha, Padre Santo, estas oraciones que confiadamente le presentamos, lo hacemos por tu hijo Jesucristo, que contigo vivimos ahí en todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por nuestra fe, donde quedamos compartiendo el mismo pan, no vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás, que no mire un hijo más, que nos juntos caminando en el amor. Yo la veré, envejecer, y aunque alguna ruta sirve, yo siempre le hablaré. El último, hoy nuestra fe, lo compramos compartiendo el mismo pan, no vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás, que no mire un hijo más, que nos juntos caminando en el amor. ¿De qué? Por eso, recibe el Señor la oración que tú has instituido, y por este santo misterio que te celebramos para darte gracia, santifica lo que tú vivas desde el día. Por Jesucristo, a través de los hechos, que el Señor esté con ustedes, y levantemos el corazón del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Pero el Padre bueno, nuestro corazón está lleno de agradecimiento. Tú nos amas tanto que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso. Nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús, para que Él nos acompañe hasta ti. Nos amas tanto que nos levantes con Jesús, como a los hijos de la misma familia. Por ese amor tan grande, que le doy a las gracias y cantarte con los ángeles y los santos, que te adoran en el cielo. ¡Gracias! 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 y con Dios de Jesús nuestro Señor, podemos cantarte y alabar a nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y con Él, en la unidad del Espíritu Santo, todo bonito de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Le dijimos ahora a Dios nuestro Padre, con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre Jesús, que estás en el cielo, santificado sea, venga a nosotros su reino, para ser voluntados en la tierra o en el cielo. Canto lo mismo es tu Padre, cada día, perdóname las recompensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejemos caer en la tentación libre de la vida, sino libre de todos los malos y concedernos la masa. Sabemos lo que dicen los apóstoles, la parte del templo, y parte del dolor. Por eso te pedimos confiar en sus pecados en la palabra de tu iglesia, y conforme a tu palabra, nos concedan la paz y la unidad. Yo creo que es el reino de todos los siglos de los siglos. Y la palabra del Señor Jesús, es decir, con ustedes. Un hermano, nos damos el saludo de la paz. Un hermano, nos damos el saludo de la paz. Un hermano, nos damos el saludo de la paz. Un hermano, nos damos el saludo de la paz. Un hermano, nos damos el saludo de la paz. Un hermano, nos damos el saludo de la paz. Un hermano, nos damos el saludo de la paz. Miren hermanos, este es un Cristo, el poder de Dios, que quita el pecado del mundo, y nosotros no somos invitados a esta Comunidad. Señor Dios, estoy aquí para que esto se invitase, pero la palabra tuya va a ser la palabra, el cual, y las gracias de Cristo a recibir los guantes y las contigas para la vida de Cristo. Señor Dios, estoy aquí para que esto se invitase, pero la palabra tuya va a ser la palabra, el cual, y las gracias de Cristo a recibir los guantes y las contigas para la vida de Cristo. Señor Dios, estoy aquí para que esto se invitase a recibir los guantes y las contigas para que esto se invitase a recibir los guantes. Señor Dios, estoy aquí para que esto se invitase a recibir los guantes, entonces estoy aquí para que esto se invitase a recibir los guantes. Amén. 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 Somos iglesia del señor, hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, adificar la iglesia del señor. Los hombres son iglesia, las mujeres son iglesia, somos la iglesia del señor. Esto es fuerte, hermana ven ayúdame, adificar la iglesia del señor. A edificar la iglesia A edificar la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor Muy bien, muy bien, un aplauso para ustedes niños, muy bien Vamos a sentarnos ahí, muchos hijos Sentémonos ahí, muchos hijos Las puertas de la iglesia abiertas para entrar Siempre nos invitan a permanecer en ella, en la fe La iglesia no es esta iluminación Esto se llama médico Pero la iglesia somos tú Y yo, tu papá, tu mamá, el vecino El compañero del colegio, el profesor Esas de iglesia Nosotros formamos el cuerpo místico de Cristo Y somos una familia grandísima Y tú perteneces a esa iglesia Y tenemos que cuidarla, edificarla Ayudarnos en vivirla Cuidarla Amar Así tenga muchos defectos la iglesia Porque nosotros somos pecadores Debemos amar a la iglesia Yo, mediante, hoy La presentación de la vista de la 7 de la noche Desde el mismo problema Con los padres de familia De los niños que se están preparando Para la iglesia Mañana se supone Desde la iglesia de la iglesia Y hablamos especialmente En cuanto a base La iglesia de la iglesia La iglesia la vamos a empezar 15 minutos antes A las 6 de la iglesia La iglesia de la iglesia Porque mañana Empezamos la semana bíblica A las 7 de la noche Incluso para no celebrar La iglesia de la iglesia En la cual De las puertas del templo Estarles preparando Todos los ratitos Para que Fragamos conciencia De estas Invitaciones Que nos estamos haciendo A la semana bíblica Una semana de reflexión De todo el mandado de Dios De la iglesia Un sacerdote Que nos acompañe todos los días De donde a El Señor Luis En el tiempo Esa dictada Es una charla Sobre la palabra de Dios Todas estas charlas Todas estas reflexiones Son bien interesantes Y se le indicaría Que no se entienda ninguna Porque vale Aunque en los ojos Canónicos Aprender De la palabra de Dios Tiene ser Ese conocimiento De la palabra de Dios Recuerden Que se fue Nosotros Muchísimos A los otros De los ratitos Allá estoy viendo A la puerta De los dos años Allá Donde es la cifra Me interesa Que vean Que lo que estamos haciendo Porque esto es la placa De ustedes Eso no es Con la placa De nadie más Si vamos a una rica Y con esa La pica De la que nosotros Estamos haciendo Los dos años Ustedes vengan por allá Para que lo vean Ya esto de acá Está terminado Tiene también Hace la pica Donde ya está Todo abierto Por gente Hacerte Y asómese Porque usted Tiene que hacer De alguna manera La fiscalización De lo que estamos Haciendo con el video Que usted Pelerosamente Aporta A la comunidad De la comunidad De la comunidad Gracias por compañía En esta mañana En esta mañana En esta mañana En su continuación De su nombre Por ellos Por ser El Señor Todo poderoso Que de esta manera Hacemos nuestro trabajo Y nuestro placer De estos cantamentos Que nuestros problemas En lo que Hacemos recibida Por Cristo Con nuestro ser Amén Señor Esperemos ustedes Y la bendición De Dios Todo poderoso Padre Y Espíritus 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 Desde el Espíritus Y Espíritus Espíritus Amén Gracias. Gracias.